Es para México en un momento tan importante que un Estado, nuestro país, pueda ser nombrado Capital Mundial del Turismo por la Paz. Quintana Roo va a ser la Capital Mundial del Turismo por la Paz, nombramiento que fue otorgado en una resolución de la Organización Mundial por la Paz. México es un país en el cual contamos con 112 millones de mexicanos. Somos más los mexicanos buenos y los que queremos la paz, Quintana Roo, la calidez de nuestra gente, la hospitalidad, hoy en día pone muy en alto con este nombramiento.